Te lo digo de corazón, de corazón. El reunirme todos estos días de una a dos me inyecta una energía a mí brutal. Yo estoy todo el día que yo digo, wow, o sea, estoy en lo mío, estoy como pez en el agua. Gracias, ma, para eso estábamos para, incluso estábamos hablando temprano de cómo poder aumentar nuestro, nuestro, en inglés le dicen reach, el alcance, nuestro alcance, nuestro alcalde. Este, y mira que yo le he enviado la información de la llamada. Espérate, mi hijo. Oye, me encanta eso. Ay, santísimo Dios. Ven a eso, no falla, no falla. Yo digo a la una, voy a grabar, empiece mi llamada, y ya todo el mundo tiene preguntas y no se saben comportar. Bendita. En injusto, estábamos temprano como agencia, porque el grupo de inglés, ellos tienen a James y Beth, empezaron una llamada, ellos les dicen reach calls los martes y los jueves a las 10. Ajá. Y, este, en una, si no me equivoco, a Brian, han hecho diferentes cosas, pero los números están bajitos. Están buscando cómo es que podemos promocionarlo para que se aumente. Pero tú sabes que yo digo, seremos pocos, pero compartimos. O sea, a veces no es tanto cuántas personas, sino la calidad del grupo. Ya, y muy bueno eso, fíjate, yo estaba pensando también en eso, porque lo que me funciona a mí, para que las mamás puedan participar, es yo explicarle one to one, separado antes de la una, cómo bajar la aplicación, explicarle que esto es seguro, que es gratis la aplicación de Zoom, ir paso por paso explicándoles a ellas, viéndonos por laptops y por Facebook o FaceTime, cómo tienen que hacer para que ellas se sientan cómodas, confiadas, en que esto es una plataforma, ¿verdad?, el 90% más o menos confidencial. Y entonces así es como ir incorporando a las mamás, pero otra cosa... Bueno, escúrate, como he sido grabado y se pone en el canal de YouTube, en esa parte pues no es confidencial, pero por eso trato de a veces, si alguien está hablando de un tema que a lo mejor es un poquito más sensitivo, mejor digo llámame, déjame saber, porque ya tengo conocimiento de las que se unen, o más o menos yo sé tu citación, sé el de Marta, este, bueno, la de tu amiga no sé, porque ella fue nueva. Sí, ella fue la que yo entonces le expliqué... Bueno, está lloviendo y mi computadora está haciendo muchos mensajitos de mi internet. Si se fuese ahí, yo trato de entrar, te lo digo por si acaso, porque está tronando, y veo que en mi computadora me salió un message que dice que está unstable mi internet, que no está estable, porque por si acaso se llama, no piensas que me fui, es que estoy viendo mensajes y te quiero anunciar. Y gracias por decirme para... Dime de la amiga tuya. Pues entonces eso fue algo de lo que me funcionó con mi mamá, con la amiguita mía, que le expliqué. Porque yo estoy llamando, en mi área personal estoy llamando a todas las mamás que yo tengo en mi base de datos, no es mi prioridad, yo tengo mamás nivel 1, mamás nivel 2 y mamás nivel 3. Entonces en ese orden le doy prioridad, y voy llamándola primero para saber cómo están, cubrir necesidades, si es que yo tengo recursos, pues ayudarlas a conseguir, si no, pues explorar y ayudarlas a ese nivel 1. Entonces las de nivel 2 y de 3, pues dependiendo de la necesidad que ellos tengan, pero las que son nivel 1 en mi listado, esas siempre yo estoy todo el tiempo llamándola. Entonces ella se me había mudado para otra ciudad, pero aproveché y la llamé para darle seguimiento de lo que le hacía falta, y le expliqué, le introducí el grupo de apoyo de nosotros. Y ese mostró interés a ellos, espérate, mostró interés, hay que explicar. Entonces la llevé poquito a poco y yo, ay, por favor, me gustaría que te conocieran, es un grupo, you know, one to one. A mí me ha funcionado así. Incluso yo sé, no sé de muchos grupos en español, y por eso quisiera que incluso, mencioné hoy en nuestra llamada de staff, que después que pase todo esto, me gustaría continuarlo. No sé si podría todos los días a la una, porque si tengo cita, porque ya uno puede entonces hacer más cosas, pero sí asegurar que sea una hora fija, pero con varios días, para que la gente pueda reunirse. Yo creo que sería... Adriana, yo le comenté a María que aquí, donde yo vivo, está yo viviendo con gelámpago y trueno. Acá también está lloviendo. Si se tumba, yo trato de entrar nuevamente. Está lloviendo. Está rico, ¿verdad? Ay, hermoso, a mí me encanta, qué lindo. La cosa más hermosa. Envidio a esa ventana. Y tú también, Adriana. No hay paisaje. También, Adriana. Mírenme el cherry blossom que tiene la vecina al frente. Oh, my goodness. ¡Es tan hermoso! ¡Nena, bello! Eso salió ayer. Estaba, no tenía nada, y de un día para otro ya ¡pum! Estaba espléndido. Ay, qué regalito de Dios. Nena, tú sabes que hoy es Passover. Sí, hoy es Passover, sí. Bueno, chicas, ya yo les aviso. O sea, ya yo tengo mis mariscos, mis verduras. Ya yo estoy preparándome para mañana una ensalada de mariscos mixtos. ¡Qué bien! No puede ver nada, pero la alimentación. O sea, estamos hablando de cuidado personal, la alimentación. Cuidado personal, sí. Ya estoy para preparar mañana porque quiero seguir respetando, ¿no? Y continuando las costumbres de mi cultura, que es comer verduras y comer mercados y hacer la oración y, you know, de Viernes Santo. Y para mí eso es importante también que mis hijos... Bueno, en mi casa se celebraba el Jueves Santo también. Ajá, ajá. Estaban desde el Jueves. Es muy importante. Voy a tratar de comunicarme con mis hermanas virtualmente en Puerto Rico porque ellas tienen una pequeña agenda de algo religioso en su casa. Entonces, si podemos incorporar la cena con la oración con mis hermanas, sería estupendo. Bien bonito. Kyo, me encanta tu fondo atrás. ¡Ay! Hacerlo con la alpicana. Con la K de Kyo, con las florecitas. No creas que no me di cuenta. Estaba buscando la oportunidad para... Lo que pasa es que yo, para mí, yo me siento más como hacer la llamada abajo en la sala porque así puedo supervisar. Ok. Pero me estoy dando de cuenta que siempre que me toca hacer la llamada, es como, no sé, como que algo se le mete a ellos y rápido pues hay muchas cosas. Y tú me dejas haciendo careta, ¿sabes? Para darles cues a ellos. Decidí en mi cuarto, cierro la puerta. Pero ya vino uno. Vamos a ver cómo me va. Es que pasa. Acuérdate que estamos con los niños acá. O sea, ya tú ves que algunas veces John baja y hace así como que... Se mete. Bien bonito para el video que hice que puse en Facebook para John. El de música y baile, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? El que postulaste que estaban bailando. Sí. Tú sabes lo que me dice mi nena. Mami, en la clínica, todo el mundo viendo porque algunas de las co-workers de ella de la clínica son, parece que o tengo familiares o alguien que se conecta con ella. Y cuando ella lo vio, que yo solo etiqueté a ella, y escuchó a como dos co-workers de la clínica también escuchando la música. Y yo, no puede ser. No puede ser que mi mamá llegó hasta ese punto. Y cuando las muchachas le preguntan a mi nena, me dice... Mami, a mí no me molestó que tú hicieras eso con John. A mí, lo único que me incomodó es que tú lo hiciste en una bata. Y la batita que tú tenías ni siquiera... Ah, claro. Una batita de yo estar así loca en la casa. Bien fresquecita. Y yo, ay, olvídate de eso. Yo estaba en mi casa. La mamá me dice, mami, yo le dije a las muchachas relajando en la clínica que yo alquilaba una casa ahí que yo no las conocí a ustedes, que yo no las conocí a ustedes. Y yo, ay, mira. Pero nos reímos. Fue una oportunidad de yo... Que ella me lo contara y yo me reí. Y yo, mamá, a mí no me interesa lo que la gente piensa. A mí me interesa cómo yo puedo apoyar a tu hermano y cómo puedo apoyarte a ti emocionalmente. Ay, no sé qué tal. Si parte de ellos apoyar a John y destresarlo un poco, es haciendo ese tipo de movilidad que nos gusta a mí y a él, ¿por qué no? Y darle un ejemplo a las mamás que no todo el tiempo metías en la de esto. Learning distance. Oh, my God. A mí me tiene locas las matemáticas. Como de las cosas que se te ha sugerido en las últimas llamadas, ¿qué consideras que ha sido de beneficio para ti? Sí, que ha sido algo... Pero a veces hay algunas cositas que uno puede decir. A veces yo... Te perdí. Es mi conexión. Sí, no escuché muy bien la pregunta. La pregunta es... Hemos hablado varias semanas. Y cada semana, pues... Este... Cualquier persona, porque no tiene que ser yo, pero alguien da una sugerencia o una recomendación de hacer, de practicar. Este... ¿Qué tú consideras de lo que se han dicho que ha sido de beneficio para ti? Por lo menos a mí me ha gustado muchísimo lo de los cinco lenguajes de amor. Yo estoy súper interesada en conocer un poquito más sobre los cinco lenguajes de amor. Para mí fue nuevo. Para mí fue algo que... ¡Wow! Tantos años yo demostrándole amor a mi familia de una forma. Y quizás a lo mejor no es la forma en que ellos quieren recibir amor. Estoy bien, bien interesada en seguir aprendiendo estos tópicos de los cinco lenguajes de amor. Porque muchas veces nos enfocamos en todo lo que es académico. En todo lo que... Las expectativas que tenemos a nivel educativo con ellos. Pero, ¿y qué pasa con el amor? O sea, la conexión que tú tienes que tenerle por vida con tus hijos. O sea, esos momentos que él dice... ¡Wow! Mami, aquella vez, aunque todos estábamos encerrados, mami, aquella vez, me dedicó aquel tiempo tan... You know, que de aquí a diez años, quince más, que cuando yo tenga mis nietos, él le pueda contar a mis nietos... Mira, mami, hizo hasta lo imposible por mantenerme a mí feliz en aquel tiempo difícil. Yo no... Eso es lo que me preocupa. O sea, no me preocupa, pero quiero aprender. Y es lo que perdura. Porque ellos, independientemente, van a tomar sus decisiones académicas. Sea ahora el mío, que tiene diecisiete. A trabajar, estudiar, lo que quiera. Pero, ¿qué se va a llevar de mí? Cuando él quiera ser independiente. ¿Qué van a ser sus memories de su mamá? O sea, gritándome a las expectativas. No, tú tienes que ser igual que aquel estudiante. No, tú tienes que llegar a sacar A, B, C. No, yo quiero también que sí, que él tenga altas expectativas, ¿verdad? Funcionales, independientes para su vida. Pero también quiero que tenga conexiones fuertes, emocionales con su familia. Porque eso es lo que lo va a ayudar a hacer, a tomar buenas decisiones. A esa conciencia de, yo, el angelito aquí y el diablito acá. Yo, no, mami me enseñó lo que el mundo me puede enseñar y él pueda decidir, balancear su vida en decisiones buenas. Ayer le di un meme, y lo puedes ver a través de Pinterest, donde dice que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia. Y a veces uno, cuando tiene que ver con lo socioemocional, no le da la misma importancia, porque no lo mide de la misma forma. Él piensa que la inteligencia viene de los estudios, de los grados que uno saca, que si bachillerato, que si la maestría, cuando son pequeños, que si la A, la B no es buena, la C menos. La A sabe que uno empuja ciertas cosas. Y a veces nuestros niños que tienen necesidades especiales, el esfuerzo de ellos para sacar esa A, es mucho más grande muchas veces que el estudiante tradicional. Y a veces no le damos énfasis, lo que nos dejamos llevar y lo que mucha gente usa para medir el triunfo del estudiante, son las notas. Y a veces yo he tenido mamá, que el énfasis de ella es, si mi hijo tiene tal nota, y usualmente son C, D, F, le tienen coraje al hijo. Pero no se ponen a pensar de dónde viene esa C, esa D, esa F. Es que el estudiante no está esmerado, no ha hecho su esfuerzo para sacar buena nota. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque todo comportamiento no indica algo. Hay una raíz, hay algo ahí. ¿Es que el trabajo no ha sido modificado y tiene que ser modificado? ¿O hay niños que no son identificados? Entonces tenemos que evaluar, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y no es que uno quiera, porque vamos a ser sinceros, si fuésemos a valorar a todo estudiante en todo salón, en toda escuela, en todo distrito, los números de educación especial van a subir, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene su cosita. Pero uno según va creciendo en la vida, uno va adaptándose y a veces adopta estrategias que ni siquiera saben que son estrategias. Y digo eso, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que sí, eso es muy cierto. Yo estuve pensando mucho en lo de las funcionalidades ejecutivas y esto que estás hablando tiene mucho que ver con eso. No es solamente cómo organizamos nuestro ambiente, cómo los niños que sí mantienen los útiles escolares a plena vista, que sí son organizados en su cuarto. No, eso tiene que ver mucho también con la planeación de ideas, de organizarse ya en un sentido como más, cómo decir, disciplinado, ¿no? Entonces, cuando tú decías que hay que aplaudir los pequeños logros, también hay que aplaudirlos no solamente en la parte académica, sino también en la parte de vida diaria, de habilidades de vida diaria y las partes de funcionalidad ejecutiva, ¿no? Entonces, mi hijo siempre ha sido muy organizado, pero a él se le dificulta mucho seguir hallar soluciones, diferentes soluciones al mismo problema. Entonces, él va a tratar de solucionar un problema de la misma forma. Así falle cinco veces. Y eso tiene que ver con la parte ejecutiva, la funcionalidad ejecutiva, esa parte de procesamiento mayor que tenemos en nuestro cerebro. Entonces, me parece que sí, que sí, hay que afirmar, dar muchas afirmaciones positivas en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en la parte académica, pero en la parte funcional. Entonces, muy buen punto. Incluso cuando uno le da... Saludos a las que acabaron de entrar, porque vi ahora que entró Angie y Lena entró. Saludos. Cuando uno... Y no elogio por decirlo, simplemente por decirlo, pero cuando uno reconoce el esfuerzo y el niño sabe que se esforzó. No importa si una C, una D, pero si todo el mundo sabe, él sí que trató, él sí que se bajó. Recibe esa C o esa D con orgullo. Por eso a veces cuando uno ve que un hijo está fracasando en algo y rapidito con la ligereza le dice un comentario negativo, no piensa que ahí sembró una semillita de dudas. Una semillita donde ellos ahora internalizan eso, lo personalizan como que no son suficientemente buenos. Not good enough. Incluso ellos mismos se derrotan. No es otro que dice, no lo puedes hacer. Ellos mismos rápido dicen, yo no lo puedo hacer, pero en sí no hicieron el intento. Es simplemente como saben que es difícil y no se quieren retar por miedo a fracasar. No te escucho. No, totalmente de acuerdo. Lo que quería compartir es que ayer llegué a una página web, te la compartí, que se llama... Habla de cómo lograr la plasticidad neuro... Es neurociencia. La que me mandaste, ¿no? La que te mandé. Eso me quedó sonando desde ayer. Neurofeedback. Y hay ejercicios mentales que yo no pensaba que... O sea, el hacer un rompecabezas, el hacer un... ¿Cómo dicen? Scudu. Esa cosa que se llama en inglés, no me acuerdo el nombre. Todo eso está ejercitando constantemente la memoria, los procesamientos de velocidad, la memoria en trabajo. ¿Cuál es el nombre del ruido? Se llama Neuron App. No, pero Kyo mencionó uno. Sodu. Yo te lo escribí. Sodu. Yo te lo escribí. Sodu, pero yo te lo escribí. Ah, ok. Incluso si hubiese estado abajo en la sala, te hubiese enseñado lo que es. Este... Pero porque estoy arriba, alguna palabra más alta. Sí, indústame. Lo vean. Sodu... Sodu, yo he escuchado eso. Y eso es para... Sodu tiene diferentes cajitas, ¿verdad? Porque para personas que están comenzando, uno le da muchas cajitas. O sea, el que yo he hecho y hasta ahora me ha ido bien, me desafía, pero encuentro que un buen desafío, porque quiero continuar de sacarlo, es nueve dígitos. No, no importa, este, de qué lado yo haga, para arriba, para abajo. Esa línea me tiene que siempre llegar a nueve. Para abajo y al lado. Sí. Los números. Tú tienes... Y tienes números ya, este, dentro de la hoja, del cuadrito. Entonces, tú tienes que poner los números que faltan. Pero tienes que tener cuidado, porque si pones esto, un número aquí, ahí te sale nueve. Pero cuando tienes a ver, abajo no te sale nueve. Es que me cuesta otra vez al mover ese número. Esos números. Entonces, eso es fuerza que tú tengas que problem solve. Solucionar un problema. Lo voy a explorar eso, porque me da curiosidad el nombre. Yo lo compré y se lo compro a mis hijos, para que ellos lo practiquen. Y en mi teléfono yo tengo Wordscape. Y me gusta porque el Wordscape es como Sudoku. Oh, mire, ella te está enseñando algo. No, ese es tu, perdón. Yo pensé que era algo. Yo vi algo en tu pareja y pensé que era que estaba enseñando ella algo. No, el programa que les estaba diciendo es actividades de rehabilitación cognitiva. Sí, ya yo lo, tú lo hablaste, Neuron Up. Sí. Oh, no era Neuron App. Sí, se llama Neuron, pero App de arriba en inglés. Y es una herramienta neuropsicológica para terapeutas ocupacionales, del Abre del Lenguaje. Habla de la neurorehabilitación. Como todos sabemos, el cerebro es como un músculo, ¿no? Sí. Entonces, entre más practiquemos, entre más estimulemos ambos hemisferios, ya sabemos que el derecho trabaja la parte matemática, la parte de racionamiento abstracto, la parte de racionamiento fluido, y la parte izquierda ya trabaja las habilidades del lenguaje. Muchas de las discapacidades de aprendizaje que nuestros hijos tienen vienen por la falta de conectividad que hay entre ambos hemisferios. Ya sea, o un hijo, por ejemplo, mi hijo recae mucho en la parte izquierda de su cerebro y casi no trabaja el derecho. Entonces, estaba mirando en qué sistemas de entrenamiento hay por internet, ahora que todos estamos tratando de buscar plataformas a larga distancia por internet, y me encontré con esta plataforma, y habla de la plasticidad neuropsicológica, ¿no? Que todos tenemos la capacidad de volver a reentrenar nuestras neuronas y nuestros procesos para lograr un mejor desempeño, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Adriana, dicen que es bueno para personas que tienen Alzheimer's y MS. Sí, para ADHD, para desórdenes del lenguaje, discapacidades intelectuales, para discapacidades de aprendizaje no verbal. O sea, es una estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, pues me parece que es un área en la que no hay mucho estudio longitudinal, pero es algo que está teniendo mucho auge entre profesionales como patólogos del habla. Y es un área que de verdad me estoy... Es fascinante saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Saber que cuando uno le hacen el típico WISC, que es las escalas de inteligencia de nuestros hijos, miden cinco áreas de nuestro cerebro. Entonces, analizar esos puntajes y saber cómo está el funcionamiento de nuestros hijos es un área que me parece que es fundamental como madre, ¿no? Saber, bueno, mi hijo tiene déficit en la parte de fluidez de razonamiento abstracto. Entonces, a él le va a dificultar la matemática. Pero sus fortalezas son en la parte de lenguaje y en la parte de procesamiento del lenguaje. Entonces, eso nos ayuda a nosotros como padres a identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y qué pueden hacer nuestros hijos más adelante, en qué van a ser ellos exitosos. Entonces, siguiendo con esta retórica y esta charla de que hay que, you know, que hay que ser positivos con nuestros hijos, hay que afirmarlos, también para poder nosotros tener ciencia cierta en qué áreas podemos ayudarlos, es necesario que nosotros gastemos un poco de tiempo indagando y sabiendo qué es lo que dicen los reportes cognitivos de nuestros hijos, cuáles son las áreas de flaqueza, las áreas de fortaleza y cómo podemos ayudarlos. Entonces, este sistema de neurofeedback que encontré me parece que es algo, que es una herramienta y voy a tratar de usarla en la casa conmigo. Sí, ya les contaré, voy a ver si no me da mucha brega, pero yo pienso que eso hay que ejercitar el cerebro a toda hora. ¿Tú vas a coger el plan para los dos o el plan para él nada más? Voy a coger, hay un plan que es para adultos y para niños. Sí, el de 85 y el mes. El de 85, lo voy a coger, dice que es un free trial por 15 días. Ok. Entonces, voy a tratarlo y ya les contaré cómo sale el asunto. Ok. Yo empecé un estudio que se llama Executive Functioning Success. Ok. No lo he terminado, pero es para tener una certificación para ayudar a personas que tienen problemas con la deficiación de la función ejecutiva, que este es el jefe en tu cabeza que te dice los pasos que tienes que hacer. Y te dejo saber porque quiero aprender más sobre eso. Uno para ayudar a mi hijo, pero uno mismo. Claro. Uno siempre está aprendiendo. Me parece interesantísimo esa ciencia. Todo lo que tenga que ver con... Porque muchas veces nos limitamos. Yo, por lo menos cuando mi hijo era pequeño, recuerdo tanto cuando salí de la primera sesión de retroalimentación que tuve con una neuropsicóloga que lo evaluó a él. Yo salí tan deprimida porque, verdad, la señora dijo, no, su hijo no va a poder hacer esto nunca. No, él no. Él era pequeño, pero lo puso en una cajilla, en una casita. O sea, así como no va a ser X, Z y Y. Y por lo contrario, al pasar de los años, todo eso resultó ser contradictorio. El niño tiene un lenguaje sofisticado. El niño habla, el niño... ¿Sí me entiendes? Entonces, el mensaje que yo le doy a mis padres es, sí, es muy válido ver los resultados de una evaluación neuropsicóloga o de un WISC o de alguna medida de funcionalidad del cerebro, pero tampoco tenemos que mentalizarnos de que lo que digan es lo que va a hacer. Porque el cerebro siempre está en movimiento y en crecimiento. De hecho, el cerebro de los niños no para de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces, mi niño tiene 17 años, él es adolescente. Y ahorita es la oportunidad más grande que tengo yo para ver cómo hago ahorita que está en casita conmigo para ayudarle. Él tiene 17 años. Entonces, sí, a mí toda esa ciencia me parece fascinante. Entonces, compartamos recursos de la parte de funcionalidad ejecutiva, me parece genial. Y es un área también que es de debilidad para mi hijo. Pero ya en el sentido de planeación de ideas, de cómo resolver problemas de formas diferentes. De no frustrarse si no le entró el password en el Netflix, por ejemplo. Entonces, vuelve y la escribe. En vez de solucionarlo de otra forma, ah, voy a quitarle el app, voy a volverlo a intentar a poner y voy a tratar de nuevo. Entonces, eso también es funcionalidad ejecutiva. La primera vez que yo escuché esa palabra fue también en una consulta que tuve con Kio y me dijo, según las preocupaciones que yo estaba teniendo con John en su crecimiento, ella me dijo, sería muy buena idea que la escuela te evaluara al nene, hacer una evaluación específica en eso. O sea, función ejecutiva. Y sí, se logró hacer. Y los resultados me asombraron un poquito porque me dieron un poquito más de claridad y más al equipo que hayan utilizado los resultados para hacerle buenas metas. Eso fueron otros 20 pesos, como nosotros decimos. Pero la evaluación se hizo y me dio esa información a mí, que por lo menos para las personas que están interesadas en poder ayudar a mi hijo, en este caso creo que el coordinador de él, de BRS, de rehabilitación vocacional, vio las evaluaciones y en base a eso ha planificado para él y se interesó bastante con esos resultados o no sé si la escuela realmente le gustó los resultados, lo usaron, no sé. O sea, estoy a la expectativa de... Pero yo como mamá recibí mucha información de esa evaluación. Qué bueno. Ejecutiva. Qué bueno. Ya hay varias medidas, ¿no? No es solamente un test. Está el NEPSI, está el DKEPS, que las escuelas lo pueden hacer como te indicó Kio apropiadamente. Y es simplemente para mirar también, también miden la autorregulación del niño, ¿no? Y monitoran si el niño tiene flexibilidad cognitiva, que era lo que yo hablaba ahorita. Si resuelven las cosas de una forma siempre igual o si van a tratar cosas diferentes, ¿no? La impulsividad también, este tipo de test, de evaluaciones, miden si hay fallos en el funcionamiento de la impulsividad de los niños. Todo esto, imagínense una persona que tiene déficits en estas funcionalidades ejecutivas, no van a poder filtrar la información correctamente cuando tienen que hacer tareas, o no se pueden tampoco involucrar en conductas ya autodirigidas. Van a necesitar más supervisión. Entonces, trabajar el concepto de flexibilidad mental para mí es muy importante, sobre todo con niños con los cuales tienen discapacidades de aprendizaje, ¿no? Veo que hay dos mamás conectadas, una Angie y creo que la otra es Lena, ¿verdad? Sí, ya la saludé, pero no han hablado. No, es que estaba escuchando apenas todo esto, pero es que estaba pensando que, por ejemplo, en el caso de mi niña que ya no habla, no sé si estos exámenes se podrán hacer con ella porque de todos modos ella, o sea, ella tiene 15 años, pero ya a los 17, 18 años es cuando ya ella la empiezan a poner en vocacional. Sí, hay test de inteligencia no verbal que pueden realizarse. Ah, ok. Y también hay medidas de aprovechamiento que pueden dársele eliminando la barrera del lenguaje. ¿Ella tiene algún sistema augmentativo de comunicación? Proloco. Sí, sí, ella utiliza Proloco. Ah, perfecto. Entonces, tendríamos que mirar... Tendríamos que mirar qué evaluaciones pueden hacerse a través del Proloco. ¿Qué es lo que te ha dicho a ti la patóloga al hablar del lenguaje al respecto? La patóloga apenas hablé ayer con ella y pues más o menos, porque lo que pasa es que como ella, como la niña casi no habla, ella casi no quiere utilizar el Proloco. Porque ella lo estaba trabajando sin ningún problema, pero lo que pasó fue que nosotros tuvimos un accidente hace como 5 años y después del accidente ella no quiso casi volverlo a utilizar. Entonces, ayer precisamente empezó las clases de terapia de lenguaje aquí en las virtuales en la casa. Entonces, yo le dije a ella que entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ella no quiere utilizar realmente el Proloco, todavía no sabe el lenguaje de los modos, solo unas poquitas cositas y solo señala. Sí. Yo le dije a ella, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con ella? Que si vamos a dejar únicamente el Proloco o únicamente Sign Language o la vamos a empujar en el lenguaje. Entonces, ella me dice, no, eso no importa, eso le ponemos, cuando ella quiera decir una cosa en Sign Language está bien y cuando ella quiere utilizar el Proloco está bien. Entonces, yo dije, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Porque ya la niña tiene 15 años. O sea, yo necesito tener ya un medio que ya funcione. Un protocolo establecido para ella. Sí. Entonces, ayer hice una lista y se la envié a la profesora y al colegio y yo le dije, dame el favor y por la mañana y a toda hora, dígale a la niña que diga hi y que diga bye y que diga amor y que diga mama, dada y constantemente, porque vamos a trabajar en las palabras que la niña sabe decir, manzana, que ella dice apple perfecto, ella dice unas palabras. Entonces, yo le dije, ella trabaja la B, ella pronuncia la A, la O, la E, la O, la U y la I. Ella le puse la lista de todas las consonantes. Y yo le dije, yo necesito que esto me lo pongan y que sea activo y que me trabajen con esto, porque si no, ¿cuándo vamos a salir? O sea, antes, porque la niña no podía, la lengua era, no podía trabajar la lengua, era muy pesada para ella, no tenía fuerza, los labios también eran muy débiles, tampoco tenía fuerza en el diafragma. Entonces, hasta ahorita ya es que se pudo trabajar con todas esas cosas. Pero yo tengo una pregunta para ti. La parte de comunicación es sensory de la boca, es fisiológico o hay un componente, cuando hablas de que la lengua está pesada, que tiene esto, entonces, ella tiene también problemas en esa área y por eso es que no puede producir los sonidos. Ah, pues, pues, ella, ella come todo y todo perfecto, porque ella ya le han hecho varios exámenes de eso. Pero, pero sí me di cuenta que cuando ella hablaba, ella no ponía la lengua arriba. Ok. Entonces, por eso tocó trabajar para, para enseñarle a poner la lengua arriba. Ok. Entonces, si no lo ponía arriba, entonces no podía decir algunas letras y palabras. Sí, claro. Lo mismo, los labios, ella no tenía como fuerza para hacer una O, no sabía cómo. Entonces, a pesar de que ella puede comer y todo, y es totalmente independiente, eh, eh, sí tuvo, tuvo un problema. Pero es que cuando ella estaba chiquitica, era, era, todo fue un retraso. No podía levantar los brazos, se cansaba, entonces tocó hacer trapia para levantar los brazos, para que caminara, para que no, o sea, ella caminaba, pero se cansaba. Sí. Muy rápido. Entonces, yo inmediatamente, imagina, yo quería comprar un, unas, una, un caminador grande, para llevarla a ella a todo lado, pero, pero el papá de la niña dijo, no, ella tiene que caminar. Y eso fue horrible, porque imagínate, nosotros nos la llevamos al zoológico y todo, y esta niña llorando que ella, que la cargara, que la cargara, y el papá no, y yo cargándola, y yo ayúdame, por favor, y imagínate, las peleas aquí para allá, y allá para allá, ella tiene que caminar, y yo, pobrecita, ella no puede caminar, y ella fue su única hija, y eso fue brutal, hasta que la niña, endureció las piernas, pero eso fue casi como dos años, y le compré un trampolín, gigante, entonces, con eso, eh, empezó a montar, triciclo, como a los, diez, como a los nueve años, montó triciclo. Muy bien, y fortaleció sus músculos. Fortaleció los músculos, levantó los brazos, eh, pero por mucha terapia, mira, cuando, para que ella cortara, utilizara las tijeras, eh, yo le compré más de veinticinco tijeras, para que, más de veinticinco tijeras, para que ella pudiera cerrar, cerrarla, cerrar las tijeras, y cortar papel, y, y de eso, y pues como yo también he trabajado, trabajé quince años como asistente de terapia, entonces por eso, Tienes conocimiento. Sí, entonces claro, entonces todo lo que yo veía, y todo eso, yo llegaba a la casa, y ahí mismo con las, con las terapoles, y, y la tiraba ahí encima, y hágale, y estire la mano, y, y apriete, y utilizaba cosas, para que ella cogiera con dos deditos, y después con tres deditos, y después con cuatro, a cerrar la mano, ya ella, eh, ella abre la puerta, utiliza la llave, abre la puerta, porque eso fue, eso, pero eso fue de apenas de un dedito, dos deditos, o sea, de mucho trabajo. Empezando de poco a poco, mucho trabajo, mucha constancia, mucha constancia, mucha constancia, ella no podía soplar, entonces por eso, tocó trabajar con mucho, para que ella pudiese tomar aire, y soplar. Wow. Increíble el testimonio que estás dando, porque, ha involucrado a toda la familia, ha cambiado también mucho la dinámica en la familia, lo que me contabas, que tu esposo decía, no, ella tiene que caminar, y tener que salir a algún lado, y tener que cargarla. Sí. Me imagino que eso, debió haber sido pesado, debió haber sido... Estamos conectados en el grupo, si acaso desde... Sí. Pero, qué bonito, y de eso, de eso se trata, lo que tú hablas, eh, de que ella logró abrir la puerta, logró manipular cosas con sus deditos, es porque está manejando esos músculos. Sí. Entonces, la pregunta que yo le haría a la patóloga, el habla y el lenguaje es, ¿qué terapia sensorimotriz de la boca? Porque ese es un tipo de terapia, imagino que tú ya, ya debes tener de hecho clara cuál es, si se le pueden hacer ejercicios sublinguales, para que ella se convierta en, para ver si ella puede tener la potencialidad, de abrir su vocabulario, ¿no?, de expandir las palabras que tiene. ¿Qué te ha dicho la doctora al respecto? Sí, por eso es que tengo que hablar con ella, porque como ella es nueva, y como ella no me dijo nada, que apenas, que de cualquier modo, que no sé qué, entonces yo dije, no, estamos jodidos. Claro, te entiendo. Porque apenas hablé ayer con ella, y ella me respondió así, y yo dije, no, estamos mal. Te entiendo. Te entiendo, pero no, no te desanimes, en este momento es un momento crucial, investigación, o sea, veo que eres una madre también como nosotras, que somos abnegadas, rendidas totalmente a las necesidades de nuestros hijos, y lo más importante, proactivas. Sí. Porque nos metemos a internet, y mejor dicho, no hay nada que, somos como el FBI. Sí. Nada nos... Yo sé, me dices, yo tengo ahorita, antes de empezar esta cuarentena, porque yo sabía que nos íbamos a ir para cuarentena, yo me fui a la biblioteca, y bueno, seis libros ahí. Porque yo dije, tengo que terminarlos, ahora que... Claro. Tengo más tiempo en la casa. Es un buen momento. Es un buen momento. sí, hay varios, hay varios libros, que te voy a decir, hay uno que me gusta mucho, que se llama... Espera, verás, porque este es un libro que todo el mundo lo debería leer, y que he aprendido mucho, en general, para todos los niños. Oh, chis. Sorry. Dime el nombre, yo lo escribo en el chat. Sorry. Eh, son dos libros. Uno es, When Childs, When Your Child Hurts. Es, es, está escrito, es, la autora, es una autora, de, de aquí, de aquí, del hospital de Yale Hospital. Ok. Y se llama, Rachel, ¿qué es la autora? Yo te lo escribo. Ok. Ella, ella, eh, ella, eh, tiene un poco de, de estrategias para cuando los niños tienen dolor. Ok. Entonces. Y no lo pueden comunicar. Y no lo pueden comunicar. Entonces, ella hace un poco, y, y de, de esto he aprendido, Ashley, muchas cosas para, para hacer con los niños, para explicarles a la respiración, para explicarles, ahí dice para, eh, dice, effective strategies, strategies, to increase comfort, reduce stress, and break the cycle of chronic pain. Wow. Entonces, sí, es, y es, y está, o sea, es, es en inglés, pero es bien fácil de, de leer. Y tiene muchos, sí, tiene muchos. y lo, lo que tú estás hablando ahorita del, del, del neuro, neurocognitive. Uh-huh. Eh, Temple Grandy, ella escribió un, uno de los libros de ella, se llama The Autistic Brain. Ok. Y, y en, y en, y en eso, ella, ella estaba hablando diferentes, eh, empezó a hablar de cómo, ella, de cómo ella la empezaron a clasificar como autista, como cuando ella era autista, en, en los años, cómo empezaron a trabajar. Ok. Y, y ahora, recientemente, las, las nuevas terapias que, que están haciendo, analizando el, el cerebro con dibujos. Ah, ok. Con dibujos. Es bien interesante, porque hablan, hablan de dibujos y, y de, y de, sí, de dibujos de toda la parte cognitiva, de pinturas. Uh-huh. Uh-huh. Entonces. La parte del hemisferio derecho que hablábamos. Sí, por eso precisamente te estaba, estaba escuchando que estabas hablando de eso. Sí. Porque, porque aquí en, en el libro, están hablando también de toda esa parte. Hay muchos, eh, eh, es importantísimo, la, la relevancia que tiene cuando los niños empiezan a practicar la parte de imágenes y la parte de, 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 como, de dibujar. Sí. Y también les ayudan la lectura. Hay un programa muy bueno de lectura que se llama Linda Mood Bell. Ay. Y habla de eso, solamente de cómo niños que aprenden a leer, que tienen muchas dificultades de aprendizaje de lectura, llegan a lograr leer basado en imágenes que ellos hacen en su propio cerebro. Entonces, sí, me parece súper interesante lo que estás compartiendo. Eh, y lo que dices tú, hacer mucha, mucha investigación diaria, leer libros. eh, creo que tu hija está avanzando mucho, debes estar muy orgullosa de ti misma de todo lo que has logrado con ella. Ella, ella, sí, ella general, mira, tiene 15 años y te digo, todavía me sorprende que ella todavía sigue progresando, sigue progresando. La gente dice, no, sí, ella ya no va, ya no va a progresar más. Pero la niña todavía sigue, sigue dándole ahí. Claro, y ella siempre va a estar ahí, tú la vas a estimular. Y es el mensaje que, que, que yo quería dar hoy, es ese. Eh, no hay que dejar de desistir y de pensar que porque un neuropsicólogo te dice, no, tu hijo, no, le dio el puntaje muy bajo, él no va a poder hacer eso. No, al contrario, eso nos tiene que motivar más a nosotros como padres, de buscar las herramientas necesarias para impulsar a nuestros hijos, basados en los, en, en, en dándoles el apoyo y el amor de que, que hablaba aquí, que es súper importante también. Entonces, no es poner a los niños en una categoría. Sí, el rótulo es necesario a veces para obtener servicios. Sí, el rótulo define a nuestros hijos en ciertas características y estereotipos de conducta. Pero eso no quiere decir que nuestros hijos están limitados a vivir en una categoría encasillados. Hay muchas opciones para nuestros hijos y, y lo que tú estás hablando es testimonio de eso. Entonces, te agradezco que, que bonito testimonio y que, que bien que hayas avanzado tanto. ¿Cuántos años? La nena tiene 15, me cuentas, ¿verdad? La, la niña tiene 15, la niña tiene 15. Y, pero te digo todo, o sea, en esto me la paso totalmente a toda hora cambiando programas y todo. Hoy precisamente, ayer, anoche estaba empezando a poner un programa para cuando ella se ponga brava, unos, unos ejercicios diferentes, porque voy a hacer dos. Entonces, uno, eh, uno para cuando se ponga brava, entonces la pongo en el suelo y la hago hacer unos ejercicios. Entonces, le voy a comprar en, eh, las pesas para el, para el, la muñeca y el tobillo, para que entonces sea más fuerte, más fuerza. Depende en que juega en below, chequéate ahí. Sí, porque, porque lo que pasa es que ella tiene las pesitas, pero como él, como, no quiero que se vaya a lastimar con las pesas. Entonces, por eso, quiero, quiero poner el, el, el anco ahí, y las muñecas. Eh, eso, eso es un programa que lo estoy sacando. Sí, el profesor físico me envió finalmente, ¿te acuerdas que ayer estuvimos hablando del profesor físico? Me envió, eh, finalmente unas cosas que, que él quiere que, que ponga ahí. Entonces, estoy, estoy haciendo eso. Hoy voy a hacer este programa, y ya se lo mostré a la profesora, para que también lo utilicen en el colegio, para que sea todo en la casa, y, y en el, y en el colegio también, que sea continuado, el, el, esta, esta terapia que voy a sacar, y voy a sacar otra, que es la terapia de baile, que te digo que quiero que sea algo alegre. Qué lindo. Que sea para motivarla, para que ella esté contenta, y todo eso. Qué lindo. A ella le gusta la música. Sí. Ella, ella le gusta la música, porque está, está, tiene una clase de baile, a las, a las nueve y media de la mañana, después tiene una clase de cocina, y después de la clase de cocina, tiene otra, otra clase a las, a las, a las tres de la tarde de yoga. Wow. Y, lo que pasa es que el profesor de física. Qué buen horario. Sí, sí. Wow. El profesor de física, sí, el profesor de educación física me envió el listado, porque él dice que quiere que la niña haga 60 minutos de terapia al día. Wow. Sí. Entonces, hasta ahorita, hoy, eh, ayer hice 50. Entonces, ahí, yo es porque estaba bien brava, entonces la puse en el sol, y ella ahí haciendo todo brava, ña, 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 ña. Entonces, ahí se cansó de todos los ejercicios. Entonces, ya, ya quedó tranquila. Sí, pero tómate tú. Ay, Dios. Yo sé que cuando uno le dan indicaciones, uno quiere, uno quiere abarcar todo, pero sí. Ay, sí, no creas, sí. No te afanes, vas a llegar allá pronto, eh, y lo, lo más bonito de esta experiencia, como lo decíamos, es que tenemos a nuestros hijos en casita, tenemos control sobre, eh, la educación de ellos. Sí. Yo creo que finalmente, yo me siento más, más en control que ningún, que ningún tiempo, porque yo me puedo sentar con él, y ya puedo darme cuenta de lo que él puede hacer, y lo que él no puede hacer. Lo que la escuela me dice a mí, ah, no, pero él sí puede hacer eso, y yo, yo no estoy tan segura. Pero toma tiempo, entonces, eh, sí, dale, dale despacito, como, como se dice, como, como dice el dicho, estoy toda chapulina hoy. Eh, a buen ritmo, con calma, y a buen ritmo. chapulina, no, no, chapulina, chapulina, ¿qué significa? ¿Cómo es, con buen calma? Ah, ¿qué significa chapulina? Tú nunca has visto el chapulín colorado. El chapulín colorado. El chapulín colorado. Ah, me olvidó, con buen ritmo, buena calma, pasito a pasito. Ayer, a, 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 ayer yo le decía, a Kio le dije otro, otro dicho colombiano, que, yo le dije, Kio, es que yo trabajo con la niña, pero cuando está más regada, que ni es de pato, usted no se puede hacer nada. Les daba, les dio risa. Ay, me encanta, me encanta escuchar, y como las personas, porque es parte de, claro no, a mí me encanta reír, y yo aprendo, riendo, o sea, y visual, riendo, escribiendo, dibujando. Entonces, María, ya sabes que cuando se me va la paloma, es que estoy chapulina. Ya sabes, la apunté, la apunté, y la voy a practicar, voy a ver qué dicen mis hijos. Ay, estoy bien chapulina hoy. Estaba acostumbrada a escucharlo en, en versión masculino, en chapulín, por eso. Porque desde mi época, yo gozaba viendo el chapulín colorado, no contaba con mi astucia, como dice Kio, soy yo, y del chipote, ¿cómo es? El chipotechillón. El chipotechillón. Yo vestí a mi hijo, su primer Halloween, yo lo vestí del chapulín colorado, y tuvimos que hacerle a mano el costume. Él los ve, en su cuarto tiene todas esas memorias, y él cada vez que los ve, él se le llena la cara de alegría. Es una cosa que él tiene 17 años, y él cada vez que ve esa foto del chapulín colorado, eso él dice, wow, lo que mi papá hicieron, porque no pudieron, no pudimos encontrar el costume. Lo tuvimos que hacer a mano. El papá y yo, cortando el corazón, cortando la C, la H, y pegándoselo ahí, y comílo. Mi hijo, le encanta coser. Mi hijo, tú lo ves, que si se le cae la foto, él lo pose. Y digo, wow, será que eso impactó su vida, cuando vio que su papá y su mamá se esforzaron, ¿no? El chapulín colorado. Claro. Lo ha roto en él, todo lo cose, todo lo cose. Y yo, ay Dios. A ver si le enseña a mi hijo también cómo coser, porque el mío sí es negado. En eso. El botón, Hugo, si se le rompe un guante, si se le rompe, John, pero yo te puedo comprar uno, papi, unos guantes, y no mami, porque estos son los que me quedan cómodos, y yo los quiero, y él tú los tienes con una finura, y unos, unas costuras bien yo. ¿Y dónde tú aprendes eso, mami? Ay, YouTube. En YouTube tú aprendes cualquier cosa, me dice yo. Nosotros sí, en nuestras épocas, nada de YouTube. Nada. Nada. Todo a lo seco. Creativo de aquí. Es verdad. Es verdad. Pues ahora hay que volver a eso, a eso, esa mentalidad, de que teníamos que crear por necesidad. ¿No? Eh, y yo en esa parte, uh, yo creaba por mucha necesidad, por mucha necesidad, porque mi casa realmente, me ofreció muy buena educación, este, espiritual, educación, este, me cubrió las necesidades básicas, pero, realmente vinimos, yo vengo de una familia pobre, o sea, una familia, estoy hablando que un par de, de zapatos escolares, se tenían que crear toda un, todo un año. Todo el año. Todo el año. Y yo me los quitaba, y bajaba descalza, porque no había transportación tampoco, para la escuela. Es levantarnos temprano, irnos a pies, mmm, como dos millas. Wow, María. Pero tú eres muy joven, para, para haber pasado por eso. Yo, sí. Yo, yo pasé por eso. O sea, yo sé aprovechar ahora, y darle gracias a las personas que me, que me dieron un aventón para la universidad. Ah, yo tenía que coger cuatro guapas. ¿Soy niña? No. Por Dios. O sea, la niña, la podía coger en un laboratorio, las siete. Increíble. 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 Eh. Aprendemos a valorar las personas que, realmente, criamos por necesidad, y venimos, no digo, no digo que verdad, las personas que tienen la, que pueden cubrir verdad, todas esas necesidades, no aprenden, o no son inteligentes, pero yo, por lo menos, aprendí, que la vida, hay que agradecer cualquier detallito. El, hasta el más mínimo, sencillo detallito, hay que agradecerlo. ¿No? Y creértelo tú mismo, de que tú lo creaste, que, que tú fuiste, o sea, que esa idea la tuviste, y que la hiciste. Entre medio de la necesidad, te pones creativa. Y en esta, en esta, hay que ponernos así, o sea, en medio de esta necesidad. Ah, en el libro que tú postulaste, ese libro, ¿tú lo tienes? Sí, señorita, ese, ese libro, yo lo tengo. Sí, porque yo vi el título, y pensé que era uno, que yo tengo en casa, pero ahora estoy mirando el, la, el nombre de la, de la autora, y veo que no es el mismo, pero, el mismo título. Este, Healing Without Hurting, este, y el tuyo era, When Your Child Hurts. Sí. Lo tengo que ver, me gustaría ver ese, gracias por compartir ese libro. Sí, míralo, de verdad que, a mí me gusta leer eso, o sea, tengo otro que estoy leyendo, acerca de la depresión de los, de los teenagers. Estrategias para combatir la depresión con los teenagers. Eh, y es bien interesante también, por eso es que me gusta sacarlos, eh, sacarlos de la, eh, de la biblioteca, porque, generalmente cuando, cuando voy, los, los leo, pero no los he terminado, entonces yo dije, no, pues saquémoslo de una vez, para poderlos terminar. Claro. Yo desarrollé la lectura, por Kio. Kio me, sí. Toda vez que yo iba a consulta con ella, me decía, María, tienes que aprender a cogerle amor a la lectura, y yo, sí, tú ves mi cama. Sí. Pero le cogí, es amor, poquito a poco. Sí, sí. Yo no tuve, no tuve un mentor, no tuve un mentor que me enseñara herramientas de lectura, porque esto, esto hay que aprenderlo, a cogerle amor a la lectura. Mi mamá, entre sus, ¿verdad?, en sus limitaciones académicas, y mi papá también, limitaciones académicas, eh, y me dieron lo que pudieron, pero si no llega a ser por Kio, yo, yo me decía, María, tienes que leer, tienes que aprender a leer, y a ser disciplinada, porque cuando tú tienes un niño con discapacidad, esa parte es muy importante, muy importante, porque si tú no lees, tú no te educas, y tú no puedes ser el mejor defensor, y yo, guau. Pero no sé cuándo, o dónde, pero le digo, gracias Kio Mari, porque me empujaste, me diste la patria. Unas décadas atrás, alguien me había dicho, que uno aprende, cuando uno toma el tiempo, para leer. Entonces, si alguien te lo dice, y te cuenta, tú no estás absorbiendo esa misma materia, pero cuando tú sacas el tiempo para tú leer, incluso cuando yo leo, yo siempre tengo que marcar, y ahí tengo mi tarjetita index, tengo mi, mira, está al lado de mi cama, y yo leo, y yo tengo mis little notes, porque así, ese es mi punto de referencia, para regresar al libro. Esto es al lado de mi cama, tengo highlighters, y yo siempre, siempre tengo libros. Ya, yo estoy en las mismas también, yo estoy en las mismas, y yo me he encontrado con muchas familias, muchas mamás así, que me dicen, ay, yo no puedo, ay, yo no sé, ay, yo no tengo tiempo, ay, yo no entiendo, y es entendible, es entendible, porque vivimos en una época, digo, ahora mismo estamos todas encerrados, en la rutina, que si para aquí, que si para allá, y cuando me siento a escuchar cada familia, la historia individual de cada familia, me entero, que esa mamá no llegó ni siquiera a tercer grado, que esa mamá ni siquiera, o sea, sabe leer, en Estados Unidos, yo tengo familia mamá, que han aprendido a firmar, porque alguien les enseñó a firmar, que no saben leer, ni escribir, y entonces uno le daba papel, y uno le daba papel, y ellos, lo leíste, lo leíste, por un poquito de vergüenza, un poquito por no contarte, o no tenerte confianza, y cuando uno se sienta con calma, tomarse un café, y uno investiga, y dice, pero qué errores yo he cometido, de no darme cuenta primeramente, que esta mamá, por alguna razón, no me quería, o no entró en confianza conmigo, de decirme, yo no sé leer, yo no sé escribir, y uno, y yo, me he sentido hasta miserable, a veces, y yo, wow, pero como yo, que tú, como tú estás hablando, que tú educas a esa mamá, que también le dejes saber a ella, que es importante, que ellas también le digan, a la persona que está trabajando con su hijo, que tiene sus limitaciones, para así, cuando ellos envíen trabajo a la casa, ellos pueden modificar, porque a veces, los maestros mandan a la casa, no sé, un proyecto, un trabajo, asignaciones, no piensan, quién es la persona, que va a ayudar el niño, y si tienen la capacidad, de hacer, el apoyo, para ese estudiante, y si la mamá, no se atreve a decirlo, pues por lo que, saben, por lo que dirán, que va a decir la gente, de mí, entonces, la mamá misma, se está limitando, incluso, desarrollar una nueva estrategia, este, para ayudar a su hijo, simplemente, por no dejarle saber, a otra persona, lo que ella necesita. Exactamente. son limitaciones académicas, son limitaciones mentales, también. Sí. ¿Entiendes? Son mamás, que están en rehab, en programas, que verdad, de droga, de rehabilitación de droga, de salud mental, están pasando por un CDSD, un trauma, o sea, todas esas cositas, uno, yo digo, que los trabajadores sociales, en las escuelas, deberían, tener un poquito, más de empatía, con estas familias. Claro que sí. Son las familias. A todos, por igual, porque nos mandan del papel, pero, uno tiene que hacer la parte, y entiendo que yo, uno como mamá, tiene también que comunicarle eso, eso es bien importante, a los maestros, y a todo el personal, y el equipo, las limitaciones, que uno pueda tener, como papá, porque no es que, ay, yo me lo creo todo, ay, chévere, sí, envíenmelo, que yo soy la super girl, y la super estrella, no, aprendamos a entendernos, nosotras mismas, para, poderle, transmitir a los maestros, no, o sea, yo tengo limitaciones, aquí en matemática, no me lo sé todo, o sea, yo aprendo visual, comuníqueles, eso es importante. Exactamente, muy buen punto. Estamos llegando al fin de nuestra hora, quiero darles las gracias, y, quiero que, eh, piensen una palabra, tendrán muchas, pero una, que, deje saber, cómo ustedes se sienten, en estos momentos. ¿Ahora? Sí. Bueno, mi palabra favorita, de hoy, podría ser, creativa. Oh, bonito. Optimista. Creativa. Lena, ¿quieres decir algo? Tranquila. Oh, hold on. Angie. Espérate. ¿Quieren decir algo? Una palabra, que describa, una palabra, que describa cómo se sienten, para terminar nuestra llamada. Hola, 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 oh, ¿me estás hablando a mí? Ah, qué pena. ¿Me escuchas? Sí, no, yo, yo me siento, yo me siento tranquila y contenta. Ah, pues sí, pues ya dije dos. Es que mira, te quería decir una cosa. Hay muchas personas que no saben las leyes de este país. Y yo creo que es muy importante que el padre conozca las leyes que tienen, los beneficios que tienen para poder pelear por servicios. Porque ese es el problema que pasa mucho, que así, una de las cosas que los padres no se saben comunicar por educación o por todo, porque vienen de culturas muy bajas que les da pena hablar, empezando porque les da pena hablar y de todo. Y segundo, porque cuando uno llega a ese país, uno no conoce las leyes de este país. Y hay muchos derechos que uno tiene, pero como los padres no saben, entonces por eso no pueden pelear por servicios ni nada de eso. Eso es muy buen toque. Estamos en la parte final del grupo, ya vamos a cerrar, pero... Perdón, que les llegue tarde. Sí, pero mañana vamos a estar, vamos a estar también. No, mañana sí, hoy porque tenemos una reunión ahorita. Está bien. La pregunta de cierre que hizo Kio, que es la administradora, Kio Mari Sotillo del CIPAC, Adriana también es partícipe del CIPAC, y la pregunta de cierre de hoy es, una palabra que te describa, repítela Kio. Una palabra que te describa, ¿cómo te sientes en este momento? Estresada. Estresada. Ay, pobrecita. Qué pescadita. Dime, la palabra de cierre, Kenia. ¿Cómo te sientes? Una palabra, Kenia, dime. ¿Sinceramente? Una palabra. Estamos corriendo contra el tiempo, dime. Estresada. Estresada también, Dios mío. Todos estresadas. Tienen que entrar mañana. Entren mañana, please. Sí, gracias por entrar. Muchas gracias a todas. Siempre se agradece por su contribución a lo que se ama. su participación, y si Dios permite, mañana al mismo tiempo que somos. De una a dos, Kenia, Sonia, Angie, ¿ok? Seguro que sí, gracias. Gracias a todas, feliz salida. Gracias, gracias por tu parte. Besos virtuales para todas. Besos, besos. Gracias a muchas. Estás tan linda. Oh, my God.